El cuarto hombre El cuarto hombre En los anales de la policía de Kansas City constan capítulos horribles de brutalidad policial sobre algunos detenidos. El propósito de esta película es exponer el sorprendente procedimiento de un hombre que concibió y ejecutó un crimen perfecto hasta ahora no presentado en ningún historial y que podría titularse Kansas City Confidencial El cuarto hombre 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 Coche patrulla Coche patrulla Pasa a las 9.57 y vuelve a las 10.53 Furgoneta de la floristería llega a las 9.58 y sale a las 10.01 Vehículo blindado llega al banco a las 10 en punto y permanece entre 2 y 4 minutos y la madre El cuarto hombre El cuarto hombre El cuarto hombre El cuarto hombre Pit Harries, habitación 116, Hotel Shilling. Hola, Pit. Se ha equivocado el número. No vuelvas a colgarme, Pit. Si fuera un policía o uno de los chicos, no me molestaría en llamarte. Iría a buscarte. Ya le he dicho que se equivoca. Escúchame bien, Pit. No he dicho al banquero que no te llamas Johnson. Quienquiera que sea. Soy tu única oportunidad de salir de esta. 300.000 dólares y una fuga limpia fuera del país. ¿Quién habla? Si te interesa, ve a la habitación 302, Hotel Baker, esta noche a las 10. Un momento. ¿Verdad? Si te interesa. ¿Verdad? Pasa. No has cambiado, Pim. Igual de nervioso. Una jugada deshonrosa. Haber quemado a tu jefe. Te has equivocado con él. Nunca te traicionó. Pero tú eres de los que disparan primero y preguntan después. Yo en tu lugar casi preferiría a la policía. Aunque te acusaron de homicidio en primer grado. Qué suerte haberte encontrado. Es una suerte que vayas a morir. No pienso dejar suelto a un tipo que sabe tanto. Quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡No me gustan los juegos! ¡Idiota! ¿Crees que con una pistola vas a poder conmigo? Debería romperte el cuello. ¿Qué te espera, Harris? ¿La silla eléctrica? ¿La cámara de gas? ¿O una simple cuerda? Como sé que es verdad lo que has dicho por teléfono. Tu voz no parece la misma. La tuya tampoco, si llevaras una máscara. ¿Quién más sabe esto de mí? Haces demasiadas preguntas. Y tú no contestas. Dime con quién trabajo, cuándo haremos el reparto y quién me dará las órdenes. ¡Vete de aquí! De acuerdo, me voy. Estoy metido en un lío. Es una gran oportunidad. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Me dijiste trescientos mil? Y una fuga sin complicaciones si haces lo que yo digo. Llevaremos una máscara hasta cuando hagamos el reparto. Y yo decidiré dónde y cuándo se hará. Así será infalible. De acuerdo. Haré lo que me digas. ¿Y ahora qué? Quédate en tu habitación y que nadie te vea hasta que yo te llame. La próxima vez piensa antes de utilizarla. Bueno, pero no te equivoques conmigo. No soy un incauto. Te daré la oportunidad de mostrarme lo bien que lo haces. ¿Estás acabado, Tony? No, aún no. La policía sabe que tú conducías el vehículo de la fuga. Te caerá cadena perpetua sin libertad condicional. He dicho, Tony, que según la ley actual, te condenarán a cadena perpetua sin libertad condicional. Ya sé cómo funciona. ¿Entonces hay trato? De acuerdo. Y sin mujeres, ¿entendido? Sin mujeres. Perdona, pero... pides cosas... difíciles. ¿Por qué no puedo seguir haciendo lo que hago? Si yo he podido hallarte entre esos delincuentes, la policía también lo hará. Háblame sobre ese trabajo. Quiero saber más. Has matado a un vigilante. Eres un asesino de policías. No me gustan los héroes. Díselo al alcaide cuando te condenen a muerte. Sí. Cuéntame, soy todo oídos. ¿Por qué no mira por dónde va? Lo siento, señora. No la había visto. Díselo al alcaide cuando te condenen a muerte. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A todas las unidades alerta 117, a todas las unidades 117, los sospechosos implicados en el atraco a mano armada en el Banco South West son tres hombres enmascarados que visten igual y conducen una furgoneta de la floristería Western Holesale. Máxima precaución, van armados. ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! 80K a Control 2. Tenemos a la furgoneta sospechosa entre la vigésima avenida y Jackson. ¿Qué sucede? ¡Salga con las manos en la nuca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sal! ¡Se han vuelto locos! ¡Cállate! ¡El resto salid de uno en uno y con las manos arriba! ¡Venga, vamos! Si eres inteligente, más vale que nos digas la verdad. ¡Abre el maletero! Oiga, está loco, pero si solo hay flores. ¡Ábrelo! ¿Dónde lo has metido? ¡Vamos! ¡Habla! Hemos conducido unos 500 kilómetros. Si no nos han cogido ya, nunca lo harán. ¿Cuándo repartiremos el botín? De eso quería hablaros. Cuatro reyes. Una baza ganadora. Esto es lo que nos repartimos ahora. Conservad esas cartas. Tengo todo bajo control, pero si algo saliera mal y no pudiese pagaros yo mismo, las cartas os identificarán frente a quien yo envíe con el dinero. ¿Qué has dicho? Nos repartiremos el dinero en el momento adecuado. Ahora es el momento adecuado. Déjate de tonterías. ¿Piensas que llegarás muy lejos con dinero robado? La policía nos busca. Me ha arriesgado. Nunca os quitéis la máscara. Sí, ya nos lo dijiste. Esto saldrá bien, porque nadie puede traicionaros. Ni siquiera entre vosotros, porque no os habéis visto sin la máscara. Lo he ideado a prueba de policías y soplones, y así se hará. Háblanos del dinero. De acuerdo. Un paquete para cada uno. Suficiente de momento, pero no tanto como para meterse en problemas. Por los 300.000 que me tocan, soportaría cualquier problema. Decidíos, no seáis tontos. Encontraréis pasajes para vuestro destino, cada uno a un país diferente. Quedaos allí hasta que yo os diga dónde y cómo regresar, y conservad las máscaras. Las llevaréis cuando os pague. Tú bajarás aquí. Toca el timbre. Abre la puerta. Salta. ¿Y yo qué? Yo te avisaré. Fuiste dos veces a la floristería contigo al banco en la misma mañana. Solamente fui una vez. ¿Y la mujer que te identificó miente? No. Ha dicho la verdad. Choqué contra él. ¿Y quienes dicen que la banda huyó en tu furgoneta también dicen la verdad? Se equivocan si han declarado que estoy involucrado. ¿Quieres convencerme de que hay un vehículo idéntico? No lo sé. Yo no estaba allí. Te han entendido una trampa, ¿no? Sí. ¿Y el año que pasaste en la cárcel también fue una trampa? Pregúnteselo a su capitán. Él fue quien me detuvo. Es un ciudadano modelo. Oiga, que haya estado en prisión por una apuesta no significa que sea atracador de bancos. El pobre quiere compasión. ¿Y la furgoneta? Ahora no estaría aquí, si pudiera contestarle. ¿Qué tal esta respuesta? No hay otra furgoneta. Oiga, yo... Al señor Andrews de la compañía de seguros le gustaría charlar contigo, ¿verdad, Scott? Ya sabe quién soy. Mismas preguntas, mismas respuestas se lo puede ahorrar. Es mi trabajo, Joe. Tenemos que recuperar lo perdido. Escucha, te daremos el 25% del dinero si nos dices dónde está. Esos son 300.000 dólares, Joe. Eres ingeniero industrial, ¿no? No me licencié. Es verdad. Dejó la escuela por el cuerpo de ingenieros. Y fue un buen soldado. Estrella de bronce, corazón púrpura. Pruebe a pagar un café con medallas. Al regresar se matriculó en el curso nocturno. ¿Por qué? ¿Por qué alguien con tanta preparación aceptó un trabajo tan simple? Para robar un millón de dólares, por eso. Mi agente de la condicional me lo consiguió. Pregúntele a él. Señor Collins, he causado algún problema. No, Joe. Ninguno. Pero temo que no seguirás en ese trabajo. Y no por algo personal. Pero es que... Bueno, nuestros clientes son muy conservadores. Ya sabes lo que ocurre. Sí, ya lo sé. Agente, acompáñe al señor Collins a casa. Yo iré con él. Quiero hacerle unas preguntas. Rolf, como me lo pongas más difícil, te haré la vida imposible todos los años de tu condena. ¿Qué quiere que diga que he sido yo? Vuelva a casa, señor Martin. Mañana tendrá un día duro. Los chicos y yo haremos compañía a Rolf. ¿Qué opina, McBride? Que si nos lo deja a los chicos y a mí, le aseguro que enseguida confesará. Volveremos mañana a primera hora. Roban un millón de dólares. Ya, en últimas noticias del atraco al banco. Edición especial. Ex convicto interrogado por el robo millonario. Vamos a interrogarle de nuevo. Tienes visita, Rolf. Vamos, muévete. McBride. Debemos liberarlo. Han encontrado una furgoneta idéntica hace una hora. Estaba dentro de un camión de mudanzas. Eso no lo convierte en inocente. Podría haber usado su furgoneta como señuelo para distraernos de la otra. Y podría ser cierto. Deme un poco más de tiempo. Haré que confiese. He comprobado sus movimientos. Él no lo hizo. Bueno, Rolf. Puedes irte. Siento lo sucedido. Que lo siente, dice. Estas cosas pasan. Gracias. Por nada. Vamos, lárgate. No ha oído lo que he dicho. He dicho por nada. Extra. Edición especial. Todo sobre el atraco al banco. Edición especial. Últimas noticias sobre el atraco al banco. Es convicto interrogado por el robo millonario. Compren las últimas noti... ¡Ey! ¡Es él! ¿El ladrón? Has de hacerlo, Rick. No, no lo entiendes. Sí, sí. Sé que estás en un aprieto. Pero has de ayudar a Joe. Rick. ¡Rick! Hola, Joe. Hola, Eddie. ¿Quieres algo? Sí, dos cosas. Un café y la información que me prometiste. Por supuesto. Lo primero es fácil. Escucha, he de averiguar quién me ha metido en semejante lío. ¿Se lo has preguntado? Estás arriesgándote mucho, Joe. ¿Y qué más da si lo hago? No hay nada que perder. Han pasado tres semanas. No tengo trabajo ni esperanzas. Oye, cálmate. Estoy de tu parte. Voy a servirte otro café. Vuelve esta noche. A la hora de cerrar. Dicen que tienes problemas, Joe. Tengo que limpiar mi nombre como sea. A veces es complicado. En ocasiones demasiado. Escucha, quiero saber quién me ha utilizado. No fue alguien de aquí, seguro. ¿Alguna idea? Tal vez. Quizá por eso Pete Harris huyó a México. ¿Pete Harris? ¿A dónde de México? Tijuana. Búscale donde jueguen a los dados. Le encanta jugar. ¿Algo más? Es misterioso y tiene unos ojos muy raros. No te costará encontrarle por lo mucho que fuma. Tú sigue el humo. Muchas gracias. Buena suerte. Y tómatelo con calma, Joe. Gracias, amigo. Él es quien te salvó la vida en Iwo Jima, ¿verdad? Me cae bien. Hola. Regres al día. Es que no te réponses que nadie me ha feliz. No, no, no. Por favor. No, no. No, no, no. Vengan, a mí me cae bien. No, no. Mi apellido Díaz, señor. Si desea divertirse, conozco los mejores lugares de Tijuana. ¿Dónde se juega a los dados? Oh, aquí el juego es ilegal. Pero, como en su país, señor, hay cosas que la ley desconoce. Le enseñaré dónde se puede jugar. Así me gusta. Vamos, vamos. Muy bien. Hagan sus apuestas. Tiren los dados. Ocho, gana el caballero. Si no tenía, le tienen más suerte que yo. Hagan juego, señores. Preparaditos, preparaditos para la siguiente partida. Vamos, vamos. Ocho, ocho. Vuelve a ganar el caballero. Sí, sí, sí. Un nueve. He ganado. Venga, dame todo el dinero. ¿Conoce otro sitio? Sí, señor, pero he prendido todo. Gracias, señor. Pues vamos. Ahí va mi dinero. Controla las cartas. Voy. Vamos a ver. Muy bien, esta es mi noche. Vamos a ver. De acuerdo. Las manos fuera de la mesa. No lo sé, no lo sé. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Cinco a romper. Y cinco a romper. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Ahí va. No, que exactamente... Bien, muy bien. Si no tienen, aléjense de la mesa. Déjenos a los apostadores. Bueno, tiren los dados. ¡Dadme algo bueno! No, ya uno. Confía en los dados. Han salido un cuatro y un tres. No es un ocho, amigos. Vamos. El siguiente. Vamos, denme algo que valga la pena. No perderán con un gran seis y un gran ocho. Veinte a qué pierde. Tiene una apuesta, señor. A ver qué sale. ¡Vaya! Han salido un par de seises. Bueno, tómelo ganado y páguelo debido. Y dobla lo que ha perdido. ¿Preparado para la siguiente? Podría tener suerte y remontar. Muy bien. Vamos allá. Deje la ficha. Sigo apostando a qué pierde. Haga que se trague sus palabras, señor. Y otros veinte. ¡Allá van! Y ha salido un nueve. El número nueve por todo el dinero. Tres contra dos a que no lo consigue. Apuesto cincuenta contra veinticinco a que sí. No hay juego. Es una apuesta de tres contra dos. Yo la cubro. Apuesto al negro. Venga. Voy con dos. Vamos a seguir un otro. Muy bien, señores. Vamos. ¡Saquen algo bueno! El tirador puede ganar mucho dinero. Vaya, qué mala suerte. Ha salido un siete. Tómenlo ganado. Páguenlo debido. Me dijiste que te avisara a las diez y media. Ya estoy dispuesto. Muy bien. Tiren los dados. Hagan sus apuestas. A ver, déjenme. Vamos, vamos. Hagan sus apuestas. El que no juegue, que se aparte de la mesa. El señor ha tomado la apuesta. ¿Alguna jugada más? ¿Quién es ese hombre? No sé. Un turista. ¿Por qué? Me ha puesto nervioso. No me ha gustado nada. Me marcho. Gracias, señor. En el siguiente juego, solo se admiten fichas de dos. Vamos, laditos. Tres, dos, tres. ¿Tienes prisa? ¿Te importa? Para no haber hecho nada, parece que tienes mucha prisa. ¿Y eso es malo? Tal vez. ¿Quién te ha traído hasta aquí? Díaz, el taxista. Bueno, está bien. No tan deprisa. Ya me has encontrado. ¿Qué ocurre? Me has estado mirando toda la noche. Deberías ir al médico. Estás muy mal. No estoy enfermo. Pues deja de imaginar cosas. Y descansa. Y descansa. Y descansa. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? Abajo hay un hombre que quiere verle. Pues, dígale que... Ahora vamos a hablar tú y yo. ¿Eres policía? No, no soy policía. Soy a quien quería disculpar del atraco. No sé por qué me dices eso. Fíjate bien, Pete. Soy el repartidor de la floristería. No sé de qué hablas. Déjame en paz. Cuando digas la verdad. Te confundes. ¿Qué vas a hacer con tu parte? No te entiendo. Lo harás. Aquí no hay dinero. Eres uno de ellos, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Oye, no es mi maleta. La robé de un coche. ¡Mentira! Dame eso. Y este billete de avión, ¿y el telegrama que hay en Borados? Está bien. Empecemos de nuevo. Vamos. Haz lo que quieras, pero no sé de qué me hablas. ¿Quieres que se lo contemos a la policía? Espera. La policía no. Así que, ¿eres de la banda? Tengo otros motivos. Venga, explícate. Tu avión sale en 50 minutos, Pete, y tú no irás en él. No. Tengo... Tengo que ir a Borados. ¡300 mil dólares! ¡Me están esperando! ¿Tu parte? Sí. ¿Quién lo organizó? No lo sé. Oye... No teníamos nada contra ti. Ni siquiera te conocíamos. Tuviste mala suerte. ¿Mala suerte? ¿Quién más participó? Eso tampoco lo sé. Los cuatro llevábamos máscaras. Creía que erais tres. Tres además del jefe. En serio, estoy diciéndote la verdad. Él lo planeó así. Todos llevábamos máscaras. Él nos conoce, pero nosotros a él no. ¿Entiendes? Así es imposible que podamos delatarnos. Ahora solo tienes que explicarme esto. No, no sabré lo que significa hasta que llegue allí. Está bien, socio. Lo descubriremos juntos. ¿Socio? Me habéis metido en esto a mí también. Dividiremos en cinco partes. ¿Estás de broma? Si no lo repartimos en cinco partes, nadie se llevará nada. Bueno. ¡Adelante! ¡Cuélgate! Será un placer. Genial. No sé muy bien a dónde hay que ir, pero tú vas a guiarme. A partir de ahora no nos separaremos. Olvidas que ni siquiera yo conozco al jefe. En fin, correré el riesgo. Pero recuerda, no pienso arriesgarme contigo hasta que lleguemos a borados, socio. Prepárate. No quiero perder el avión. Señores, por favor, voten avión por el portano. Cerrada del vuelo 589. Mexicana de aviación... ¿Quién es tabaco? En la máquina, señor. Un billete para borados. Sí, señor. Justo a tiempo. Hará conexión a borados en Ciudad de México a las 10.30. ¿Ida y vuelta? Solo ida. 92 dólares, por favor. Barney. Mira quién es. En la máquina de tabaco. ¿Te has fijado? Es Pete Harris. Es verdad. Cógele. No te preocupes por nada. Vamos, ven conmigo. ¡Policía! Dios mío, ¿qué ocurre? No lo sé, no lo sé. No mires, cariño. No lo entiendo. Buscaba una pistola, pero no la tiene. No se preocupe, señor. Se le perseguía por asesinato. Todo ese dinero... Todo el dinero... ¿Qué intentabas decir sobre dinero? ¿Qué dinero, Pete? No te salvarás, pero podrás morir tranquilo. Tienes razón. Dinos lo que sabes. ¿Con quién estabas? ¿Qué haces en México y a dónde ibas? ¿Quieres decirnos algo o no tendrás otra oportunidad? Policía, urgente. ¿Con quién hablo? Envíen una ambulancia al aeropuerto inmediatamente. ¿Trata de decirnos que alguien está con él? Eso parece. La ambulancia llegará enseguida. Qué pena. Dinero. Dinos, ¿qué dinero? ¿Qué dinero, Pete? Pregunta. ¿Que preguntemos a quién? Vamos, Pete. Se te acaba el tiempo. Dinos a quién. ¡Pete! ¡Pete! Señor. Ha olvidado su documentación. Su equipaje ya está a bordo. Gracias. Muchísimas gracias. Buen viaje. Atención. Último aviso para el señor Pete Harris. El vuelo 589 está a punto de despegar. Buenos días, señores. Ah, queridas señoritas, buenos días. Buenos días. Parece que hoy va a llover. Eso espero así refrescará. Y saldrán todos fuera a jugar. Buenos días, señor Crane. Bueno, señor Romano. Veo que ha encontrado algo de su agrado. ¿Le gusta esto, no? Sí, pero... ¿No quiere comprarlo? Es una botella preciosa. ¿Cuánto? Solo 11 dólares americanos. ¿11 dólares? Pues claro, señor. Si busca algo más barato... Solamente compro lo mejor. ¿Quiere que se lo ponga en una caja bonita? No hace falta. Es para una chica preciosa. ¿Para mí? ¡Qué bien! Pero, señor, ¡qué generoso! Son 11 dólares americanos. Cárcalo a mi cuenta. Sí, señor. Gracias. Esa Teresa es una joya. Es la chica más lista que ha trabajado para mí. Ya ha vendido 12 veces ese mismo bote de perfume. Es tan buena que puedo darle hasta el 50% de comisión. ¿Quién es el don Juan? Llegó aquí ayer. Ha estado aquí dos horas y aún no conoce a Tony Romano. Se lo voy a presentar. No se moleste. Oye, Tomaso. ¿Por qué sigue sin llover? Es lo único que no controlo. La lluvia. Sí, pero cuando yo salga seguro que empezará a llover. Y a cántaros. Buenos días. Ah, señor Foster. Buenos días, Tomaso. ¿Por qué todos parecen tan tristes? Por el clima, señor. Es muy variable. En mi país nieva a menudo. Si aquí ocurriera eso alguna vez. Pero no. Solo hay mucho sol y pescadores. Si en una ocasión un pez capturara un hombre... Todo es posible, Tomaso. Depende del cebo. El señor Foster, el señor Cain. ¿Qué tal, señor Cain? Está usted como en su casa. Así es. Hace muchos años que vengo por aquí. Señor Foster, tengo su tabaco. Gracias, Teresa. Me quedaba poco. Gracias. Buena pesca. Gracias. ¿Cuándo probará suerte con la pesca, señor Romano? ¿Con este calor? No, no. Hay cosas mejores que hacer. ¿Jugamos hoy a las cartas? Le concederé la revancha. Pero traiga mucho dinero. Hola, Tim. Encantado de verte, Scott. Vaya. Por ti no pasa nada. Pasan los años. ¿Y tu pequeña? ¿Cómo está? Oh, ya es toda una mujercita. En casa estudiando. Algún día será abogada. Hace tiempo que nadie te ve por los lugares habituales. Sí. Dos años, un mes y ocho días desde que me despidieron. ¿Todavía enfadado, Tim? Veinte años siendo policía y me echan a la calle. ¿Qué pretendes? ¿Que salte de alegría? Quizás era el momento de que te fueras. Empezaba a afectar a tu salud. Llámalo jubilación anticipada. De acuerdo, jubilación anticipada. Estaba del lado equivocado, Capitán Foster. Y ahora tenemos a otra persona. Yo lo llamo traición. Bueno, lo que pasó y ha pasado. Solo son viejos recuerdos. Oye, ¿por qué me has telegrafiado para que viniese? ¿Qué han descubierto sobre el atraco al banco? Nada de nada. Deben de echártelo en cara a menudo. Más de lo que imaginas. Los bancos del país están alerta por si reciben uno de esos billetes, pero no se ha detectado ninguno de esos números de serie. ¿Te gustaría resolver el caso? Tanto como descubrir petróleo en mi jardín. No estoy seguro, pero quizá pueda ayudarte a capturar a esos ladrones. Espero que no me estés tomando el pelo. No sé si me equivoco, pero podrían ser los que estás buscando. Conocí a un par de personajes extraños por aquí hace poco tiempo. ¿El nombre Boy Kane te dice algo? ¿Kane? Se le busca por el atraco a una joyería. Estoy al corriente de eso. ¿Quién más? Un tipo que se llama Tony Romano. Podría estar implicado en el atraco al banco. Hacen como que no se conocen. Pero yo les he oído hablar entre ellos. Pero se suponía que eran tres hombres, ¿no? Sí, sí, estás en lo cierto. El tercero está por llegar. Entonces, cuadra. ¿Algo más? Hablaban de repartir dinero. Mucho dinero. Podría ser el que robaron del banco Southwest. ¡Qué gran coincidencia! Se reúnen para repartirse el botín y para que los detengamos a los tres a la vez. ¿Cómo los atraparemos, Tim? No aparezcas hasta que te llame. Y prepara a la policía. ¿Dónde te alojas? En el Nacional. Gracias, Tim. Bien. ¿Sabes a cuánto asciende la recompensa? Bueno, debe de ser mucho. El 25% de lo que la aseguradora puede perder. Más de un cuarto de millón. Eso es mucho dinero. Y tú eres el policía que dijeron que no servía. Está bien. Bienvenidos, señorita. Señora. Gracias. Le gusta. Está bien. ¡Oh, señorita Helen! ¡Menuda sorpresa! ¡No la esperábamos! ¿Cómo está, Tomás? Bien, señorita. ¿Y usted? Muy bien. Ah, debe atender a su cliente. Por supuesto, si el señor quiere firmar el registro. Gracias. Ah, viene de Tijuana, señor. Tengo una hermana que vive allí. ¿Me verás? Tomaso, yo le acompañaré. Venga, señor. Le enseñaré su habitación. Sígame. La veré luego. Gracias por la compañía. Ha sido un placer. No está nada mal. Me llamo Teresa. Vendo recuerdos. ¿Viene a pescar? Estoy de vacaciones. Qué acertado. Este lugar es el más apropiado. Dígame, ¿el que jugaba al billar? ¿Quién es? Es... ¿Quiere comprar alguna cosa? ¿Ya sabe? ¿Algún regalo o recuerdo de su viaje? Tal vez. ¿O perfume para alguien especial? Hábleme del tipo del billar. Ah, es el señor Kane. Llegó esta mañana, pero no es muy sociable. Lleva todo el día mascando chicle. ¿Y el otro hombre? Ah, el señor Romano. Bueno, él es muy sociable. Gracias. Gracias, señor. Y señor, no se olvide de su recuerdo. ¿Qué serían unas vacaciones sin recuerdos? Gracias, señor, no se olviden. Gracias, señor. Hola, pescador. Buena suerte. Helen. No pareces muy contento de verme. ¿Cómo que no? Siempre me alegro de verte, hija. Pero si llegas de improviso, ¿qué haces aquí? ¿Tú se supone que tenías que estudiar? Papá, traigo noticias muy importantes. No hay nada más importante que tus exámenes. Claro que sí, tú lo eres. Por eso estoy aquí. Ser estudiante de Derecho tiene sus ventajas. Redacté y presenté un recurso sobre tu caso. Ya hablas como un abogado. Cuéntame los hechos. Claro, papá, los hechos. He logrado que el comisario lo reabra. No me has oído, papá. Es una oportunidad para que vuelvas al cuerpo. Olvídalo. Ya es tarde. No quiero volver a la policía. Oh, vamos, papá. Soy tu hija, Helen. Y no me engañas. Sé lo que significó para ti que te retirarán por temas políticos. Es tu oportunidad de volver. No dejes que tu orgullo se interponga. Claro, cariño. Gracias. Y ahora vuelve inmediatamente a casa a estudiar. No. Me he tomado una semana de vacaciones. Y además acaba de llegar un chico que me gusta. Se llama Peter Harris. Nuestros maridos pescan durante todo el día y duermen toda la noche. Y se supone que estamos de vacaciones. Si rindieran un poco más, ni me importaría que jugaran al bóquer. ¿Verdad, Olson? Era el pez más grande que he pescado. Me parece que pesaba unos 60 kilos. Subo a 10. Y justo cuando estaba a punto de subirlo a la barca, él se rompió. Ahora estamos jugando al bóquer. ¿Entendido? El señor ha aumentado la apuesta a 10. Lo siento. No voy. Vamos, reparte. ¿Intenta ganarme? Tal vez. Tiene una dama, ¿no? Paso. Paso. Veinticinco. Veamos. Jotas. Trillo de cuatros. ¿Qué te parece esto? Un recuerdo, señor. Ah, señor Harris. ¿Qué tal? Venga a jugar con nosotros. Siéntese, le daré fichas. ¿Quiere que la reparta? Parece que le va muy bien sin mí. Señor Harris, le presento al señor Foster. Él siempre gana. Y al señor Romano, él siempre pierde. Y el señor Morelli se preocupa por su pesca. Es un placer. No se deje engañar por la mirada tierna de Foster. No ha perdido desde que he llegado. Cura dinamita. Su hija me ha avisado. Prometí estar alerta. Sí, no sabe que no hay que tentar a la mala suerte. Ya. ¿Se quedará mucho tiempo por aquí? No lo sé. A lo mejor. ¿De dónde es? De Kansas City. Nací allí. Allí conocí a una chica. Era estupenda. ¿Piensa apostar? Ah, sí. Cinco dólares para atraer a los bobos. Apuesto. Paso. Y yo. Diez, para que no jueguen. ¿Ve lo que digo? Acepto. Ha llegado otro como usted. Siempre aparecen otros, Tony. Sí. Bueno, tengo que pagarles. Me parece que les debo diez dólares. ¿Va a retirarse ya? Sí. Quiero pasear por el pueblo antes de dormir. No camine muy rápido. O saldrá del pueblo sin darse cuenta. Sí, diez dólares, señor Harris. Y vuelva. Necesitamos jugadores que pierdan. Mi amuleto de la suerte. Un recuerdo de una partida difícil. No quería interrumpir. Nos vemos. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué nos trae aquí si no va a hacerlo? Yo qué sé. Me parece que voy a ir a buscar checles. Claro. Comprendo. Nos vemos. No. 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 de policía, Tijuana. ¡Oh! Buenos días. Buenos días. ¿Siempre acude a sus citas con un libro? Bueno, depende de la cita. A ver... Código Civil del Estado de Missouri, Normas y Procedimientos. ¿Qué es esto? Estoy estudiando Derecho. No haga bromas, por favor. No me diga que se opone a que una mujer estudie Derecho. No, es que usted no tiene mucha pinta de abogado. Creo que la gente pocas veces parece lo que es. Usted sin ir más lejos. Al verle diría que probablemente es pescador. En cambio, posiblemente sea... ¿Vendedor? ¿Le gustaría que fuera vendedor? Se supone que soy yo quien hace las preguntas de este interrogatorio. Dicen que los mejores testigos son los que quieren responder. Gracias por el consejo. Tengo otro consejo para usted, de regalo. Presente siempre sus casos ante un jurado compuesto solo por hombres. Será imposible que pierda. Empieza a ponerse interesante. He olvidado el tabaco en mi habitación. Volveré enseguida. Señor Harris. ¿Lechero? ¿Vendedor de hielo? ¡No! 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 Buenos días, señor Foster. ¡Ah, hola! ¿Va a jugar esta noche? No puedo. Voy a cenar con una abogada. No será nadie si no estudia lo suficiente. También necesita cenar. ¿Por qué no nos acompaña? Me gustaría. Eso espero. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tienes problemas? Sí. Tenías muchos cuando eras pequeña. Sabía cuando algo te preocupaba. Y lo he hecho un poco de menos. Papá, los problemas que te contaba eran muy graves. Sí, muy graves. Juguetes que deseabas, dinero para el cine. O el día de tu primer baile que tu compañero cogió el sarampión. Aquello sí fue grave. Al final tuve que ir yo. ¿O cuando te empeñaste en saber cuándo tendrías una nueva mamá? ¡Oh, aquello fue gravísimo! Pero resolvimos los problemas. Tenías razón sobre Harris. Está en un lío. He olvidado decirte que seguías mis consejos. Si en aquel entonces te lo hubiera pedido, no habrías ido con él. Quiero que le ayudes. Y así me ayudarás a mí. ¿Por qué? ¿Interés profesional? No lo sé muy bien, papá. Algo me ha pasado. Sé que suena extraño e ilógico, pero... lo siento así. No es hombre para ti, Helen. No lo es. Eso has dicho antes. ¿Por qué? ¿No basta con que te lo diga? Ahora ya no. Está bien. Es un ex convicto. No quería que te enteraras. ¿Qué más sabes sobre él? ¿No es suficiente? No, no lo es. Hay más. Tiene que haber más. No estarías así. Si no hubiese algo más. Papá, dime qué tienes contra él. Esta noche vuelves a casa. ¿Así resolvías mis problemas cuando era pequeña? Lo hago por tu bien. ¿Ah, sí? Créeme, cariño, vuelve a casa y olvídate de él. No, no puedes tener nada con ese tipo y yo... Helen. ¡Gelín! ¡Gracias! 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 Buenos días, amigos. ¡Quietos! Nunca aprenderéis. Buenos días. No me digan que también van a pescar. Sí, claro. Como a usted le gusta tanto, hemos decidido probarlo. Bien hecho. Voy al muelle. ¿Quieren que le sieve? Sí, yo iré con usted. Creo que debería llevarnos a todos. Íbamos los tres juntos a pescar. ¿Han alquilado un barco? Sí. Un barco llamado mañana. No. 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 Buena suerte. Gracias. Gracias. Espera. Quieto. Voy a ver si ha llegado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te has quedado mudo? Espera. Te propongo algo. Sé dónde está el dinero. Aquí, en el barco. Te lo mostraré. De acuerdo. Míralo tú mismo. En este armario. Vamos, mira. Un millón doscientos mil dólares. Piensa todo el dinero. Para ti y para mí. ¿Por qué dividirlo en cuatro, si podemos hacerlo en dos? Eso es más de medio millón. Más de medio millón. ¿Por qué dividirlo con Cain? Oye, Tony. No. 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 He repartirlo contigo. Alguien que vive a lo grande como yo necesita dinero. Adiós, imbécil. Tira el arma. Tírala al suelo. Acércala. Retrocede. ¡Vamos! No lo entiendo. Lo harás. Espera que llegue la policía. ¿Una pelea por el reparto? Sabes mucho para estar solo de pesca. Es parte de mi trabajo. Ex policía. Finges que lo sabes todo. Eso depende de si lo requiere la misión. No lo habríais conseguido. Hemos atrapado a vuestro jefe. No le des más vueltas, Tony. Tenía que suceder así. Deberíamos haberlo imaginado. Tienes razón, Joe. Me llamo Pete. Ah, claro. Pete Harris a quien mataron en Tijuana. ¿Te preocupa algo, Joe? Sí. El único que sabría que Harris estuvo en Tijuana sería quien lo mandó allí a esconderse. ¿Me equivoco? Creo que tienes mucha imaginación. Claro. Como policía sabías que no podrías usar libremente en el país el dinero robado, pero sí la recompensa. Demasiada imaginación. Demasiada imaginación. Ajá. Tres peleles. Uno muerto y dos casi. Estabas ahí para traernos el dinero en bandeja. ¿Miel para las abejas, Capitán Foster? No te acerques. Bueno, bueno. Esperaremos a la policía. Les contaré mi versión de la historia. Si estoy equivocado, me disculparé. No te acerques. No te acerques. No te acerques. No. Olvídalo. La suerte me tenía que abandonar. Eso no me importa demasiado, Joe. Pero no quiero que Helen se entere. Tú no estás en esto. Que tengas mucha suerte. Tim, esto ha salido. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Rolf aquí? Lo guardaba como una sorpresa para ti. Él descubrió a los ladrones. Aunque no ha salido como lo planeamos. ¿Verdad, Joe? No. Cierto. El tercero fue Pete Harris. Lo mataron en Tijuana. Scott. Si alguien merece la recompensa. Es él. Avisemos a un médico. No. Dile que la quiero, Joe. Gracias. Helen, sé que solo son palabras, pero siento la pérdida de tu padre, tanto como tú. Le debo mucho por lo que ha hecho. Si alguna vez necesitas algo, llámame, ¿de acuerdo? Gracias, señor Andros. Y otra cosa. Sobre Joe Rolf. Es un buen hombre. El aprieto en el que se metió hace mucho tiempo ya lo ha pagado con creces. Y te aseguro que él tendrá mi apoyo siempre que le haga falta. Intenté hacérselo, intenté a mi padre. Lo has hecho, Helen. Sus últimas palabras fueron para Joe, para decirle que te quería. ¿Qué tal se lo ha tomado, señor? Muy bien, Joe. Tendrá tiempo para reponerse. Pero con una medalla de héroe no será suficiente. Estaban muy unidos. Le he hablado de ti. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué no se lo preguntas? No, 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 no. No, 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 no.